Sofía Castro, hija de Angélica Rivera y José Alberto Castro, revela que ocultará las canas en su boda, a pesar de la oposición de sus padres. Afirmó que su tía Verónica Castro también ha experimentado este cambio en su cabello debido a la edad. Aunque Manolo Caro rechazó trabajar con Angélica Rivera, Sofía expresó su deseo de colaborar con él y elogió su trabajo. La joven actriz aseguró que se pintará las canas para el día de su boda, a pesar de haber considerado hacerlo anteriormente.